El cristiano de este tiempo El cristiano de este tiempo Con mi gozo espiritual Con mi gozo espiritual Ayer en los tiempos de Pedro, ayer en los tiempos de Juan Ayer en los tiempos de Esteban, también en los diabras Ellos alababan a Dios como se debía alabar Y el cristiano desde el tiempo no quiere ni predicar Y el cristiano desde el tiempo no quiere ni predicar Yo no sé lo que les pasa, tampoco quieren cantar Yo no sé lo que les pasa, tampoco quieren cantar Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Yo no sé lo que les pasa, tampoco quieren cantar Yo no sé lo que les pasa, tampoco quieren cantar Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y este gozo va para toda mi gente, la gente de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Curacao, América Latina y todo lo dominicano Yo soy un juego espiritual Yo soy un juego espiritual Yo siento el juego espiritual Ponerte el juego espiritual Canta con gozo espiritual Cantes de canto espiritual Recibe el gozo espiritual Cubriendo el fuego espiritual Aunque no sientan el gozo El gozo te siento yo Aunque no sientan el gozo El gozo te siento yo Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y yo me sigo gozando con mi gozo espiritual Y yo me sigo gozando conmigo su espiritual Y yo me sigo gozando conmigo su espiritual